Hola, hola, aquí estoy preparando unos frijolitos refritos para hacer unas pupusas de frijol. Voy a hacer también unas pupusas de queso, queso mozzarella. Estos frijoles lo único que hice fue ponerlos en el procesador de comida, no en la licuadora, sino en el procesador de comida, sin líquido. Los molí, ahí sí que no son licuados, son molidos, muy moliditos. Y los puse aquí a que se les consumiera lo poquito de líquido que pudieran haber agarrado a la hora de molerse. Y luego le puse lo de dos cucharaditas de aceite. Y así es como han quedado. Así tienen que quedar con esta textura. Yo así los dejo, esta textura es la que deben de tomar. No están duros, duros, ni muy aguaditos. Miren, así como están, ya están listos para las pupusas. Por este lado tengo el queso mozzarella. Yo lo compré, compré la bolsa de queso, pero viene nada más como cortado en julianitas, como si fuera rayado, pero rayado grueso. Y lo que hice fue ponerlo en el procesador a moler también. Lo molí, miren, se hizo tipo polvo, así bien molidito. Luego aquí le voy a agregar un poco de mantequilla, margarina. Y lo voy a amasar muy bien con un poquito también de sal. Muy poquita sal porque la masa también va a llevar un poquito de sal a la hora de amasarlo. Yo preparo dos tipos de ensaladita para las pupusas. Una es esta, que lo único que tiene es zanahoria cortada en julianitas, en tiritas delgaditas, repollo, cilantro fresco, un poco de orégano y aceite de oliva. También unas gotas de limón y sal. Esta es una, así en blanco. Y la otra es esta. Esta lo que tiene es un poco de jugo de betabel, zanahorias, cebollas y un poco de orégano. Aquí se le puede ver el orégano. También tiene vinagre blanco, agua y sal. Luego les voy a mostrar cómo se prepara este encurtido. También le puse algunos chiles serranos, sin vena y sin semillas para que no quede picoso, porque a los niños no les gusta algunos lo picante. Y esto es lo que preparé para las pupusas de hoy. Esta fue para unas que hice ayer para la cena. Y repollo picadito, eso es todo lo que tiene esta, pero un día les voy a mostrar, voy a hacer un video de cómo preparar este encurtido. Aquí tengo lo de dos libras de queso mozzarella molido. Y le voy a agregar lo de dos cucharitas de margarina. Yo uso de esta margarina, que ni es margarina, margarina, no es la mera margarina, porque la mera margarina tiene mucha grasa. Es casi como que imitación, dice. Voy a ponerle lo de dos cucharitas y voy a empezar a amasar. Aquí voy a agregarle un poco de sal. En la mano me lo voy a poner, para que más o menos se hagan la idea. Es como una cucharita de sal, tal vez. Una cucharita, lo que cabe en un huequito de mi mano. Lo que le voy a poner. Y voy a empezar a amasar, así con mis manos muy bien lavadas. Voy a empezar a amasar el queso, para que se mezcle. Muy bien la margarina, o mantequilla, como ustedes la conozcan. Con el queso. Si le hiciera falta que lo sientan ustedes como que está muy duro, y va a estar muy difícil de manipularlo. Pueden agregarle un poquito, muy poquito de agua. Pero en este caso, creo que a mí me va a quedar muy bien. Así. Porque también lo caliente de la mano, parece que no, pero ayuda a aguadarlo un poco. Entonces. Ya con el queso amasado. Porque así es como tiene que quedar. Si. Miren. No me quedó duro. Quedó suave. Fácil de manipularlo. Con la masa. O de que se mezcle con la masa. Ya que lo tengo listo. Así. Voy a hacerlo a un lado y voy a pasar. A preparar la masa. Voy a usar maseca. Las cantidades exactas. No se las voy a dar al cálculo. Porque como quiera de esta masa si les sobra. Pueden hacer tortillas. No tienen nada de malo. No es cosa de que la van a tirar. Pero es más o menos como lo de. Yo les diría que voy a poner aquí. Como lo de media maseca. Eso es lo que estoy poniendo. En ese traste. La masa para las pupusas no tiene la gran ciencia. Es solamente la maseca, agua y sal. Voy a poner otra vez la misma cantidad que le puse al queso. En el mismo huequito de mi mano. Voy a ponerlo de una cucharita más o menos de sal. Y eso es todo lo que le voy a echar a la maseca. No le voy a echar más nada. Hablando de ingredientes secos. Ahora lo que voy a agregarle es agua. Y el agua tampoco la voy a medir. Porque es más o menos una masa para hacer tortillas la que voy a hacer. Un poquitito, ligeramente más aguada. Pero casi nada. Casi que si les quedara masa. Y ustedes quieren preparar tortillas. Y se les hace un poco difícil de manejarla para las tortillas. Le agregan un poquito más de polvo de harina. De maseca. Y ya les quedo otra vez lista la masa para preparar unas tortillas. Entonces voy a agregarle el agua. Y voy a empezar a amasar. Voy a agregar una buena cantidad de agua. Porque como ustedes saben. La maseca absorbe mucha agua. Aquí tenía más o menos. Creo que caben aquí en este traste. Como uno de los dos litros de agua. Voy a amasar. Y le voy a ir agregando agua. A medida que vaya yo sintiendo. Que le va haciendo falta. En la parte de abajo. Miren está el puro polvo. Voy a agregarle más agua. Pero si vieron que es muy poca la sal. Por ejemplo que le puse. No se tiene que sentir la masa salada a la hora de morder la pupusa. O la gordita. La gordita. Tiene que sentirse solamente un lujero saborcito. Que no se sienta tan bien simple. Un poquito más de agua. Por allá por la estufa. Ya tengo lista la plancha. Comalito. Yo le digo plancha. Porque es un comal de esos de puro hierro, fierro. ¿Cómo le llamarán a eso? Esos gruesos que cuando se calientan. Se calientan con ganas. Donde hice las brochetas. En el video que ustedes vieron. En esa plancha voy a cocinar. Estas deliciosas pupusas que voy a preparar. Aquí ya la masa está como. Yo creo que está como para hacer las tortillas. Miren. Con esta masa. Así. Con esta textura. Ustedes ya pueden preparar las tortillas sin dificultad. Pero. Como no la queremos exactamente para tortillas. La vamos a dejar. Un poquito. Ligeramente. Más aguada. De lo normal. Que sería para hacer tortillas. Me mojé nada más la mano. Miren. Para hacerles la muestra. Con esta bolita. Dos veces me mojé la mano. No le puse un poco de agua aquí. Nada más me mojé la mano. Para que vean. Esta textura es que tiene que quedar. Miren. La agarro y ahí como que se va cayendo. Se va cayendo. La agarro y ahí como que se va cayendo. La agarro y ahí como que se va cayendo. La agarro y ahí como que se va cayendo. La agarro y ahí como que se va cayendo. Ya no le agregue más agua a la masa. Así fue como quedó. Aquí puse más agua en el traste. Pero para remojarme las manos. Por cada bolita de masa que agarre. Voy a remojarme la mano. Para que me ayude. A mantener la masa. Con la misma consistencia. Porque si no me mojo la mano. Entonces la masa. Después de estar amasada. Ahí se empieza como a resecar. Y el mojarme la mano. No me va a ayudar a mantener la consistencia. Que yo necesito de la masa. Entonces. Vamos a empezar. A hacer la primer pupusa. O la primer gordita. Voy a agarrar una bola de masa. Voy a hacer como un. Así miren. Ponen sus dedos así. Como si le fueran a dar un. Coñazo a alguien. Y le meten. Así. Los dedos. Y esta mano. La van a poner más o menos. De esta forma. Y le van dando la vuelta. Como tipo guacalito. Van a hacer como un guacal. Un trastecito. Imagínense que están. Tratando de hacer una ollita de barro. Y esto es lo que van a hacer. Cuando ya tengan un huequito ahí. Van a agarrar el queso. Que está aquí. Pedazo de queso. Y lo van a poner ahí adentro. Más. Y ya que tienen el queso ahí. Lo van a cerrar. Así. Y van a quitar el exceso. A veces sobra mucho. A veces casi nada. Y ya que tienen la bolita ya cerrada. Se mojan otra vez la mano. La mano se la pueden mojar. En pura agua. O pueden mojársela en agua con aceite. Para que allí. Pueden manejar más fácil. La masa. Y luego le van dando vueltas así. A la vez que le van dando vueltas. La van apachucando. Y va tomando forma. Y va tomando forma la gordita o la pupusa. Miren. El queso se quedó adentro. Una cosa importante que voy a decirles. Es que las pupusas no tienen que quedar perfectas a la hora de hacerlas. Ni a la hora de cocinarlas. Porque a estas seguramente por algún lado con lo caliente se le va a salir el queso. Pero eso no quiere decir que las pupusas están mal hechas. Que no sé hacer pupusas. Eso no significa. Eso significa que pues el queso se derrite como ustedes comprenden con lo caliente. Más si es este queso mozzarella. O cualquier queso. Si lo ponen en lo caliente. Alguna reacción va a mostrar o va a tener. Entonces vamos a pasar a ponerla a la plancha que ya la tengo previamente caliente. Aquí tengo ya la plancha como les dije. Bien caliente. Voy a agregar al comal. Un poquito de aceite de oliva. Y en ese poquito de aceite voy a poner la pupusa. Yo le hago así para no tener que echarle más. La remojo un poquito por los dos lados. Y ya la pongo ahí. Y como ven ya se rompió de ahí. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo peor que puede pasar. Es que se salga el queso. Pero el queso se va a salir. Si quiere salirse. Se va a salir. Sea que se me haya partido la tortilla o no. Se va a salir. Entonces para que tomen nota de que si sus pupusas se parten, se les sale el queso, los frijoles o el chicharrón. Lo que ustedes pongan en el relleno no importa. No pasa absolutamente nada. Saben más ricas todavía. Ahora voy a preparar una de frijoles. Con la de frijoles es el mismo proceso. La misma cosa. Agarran la masa. Es una bolita de masa más o menos. Cabe así en mi mano. La agarran. Hacen lo mismo. Le hacen el huequito. Le van. Con su mano no así abierta. Sino cerrada. Van haciéndole el huequito. Le dan vuelta para donde a ustedes se les haga más fácil. Así. Si sienten que la masa se les pega en los dedos. Mojense los dedos con un poquito de aceite. Para ayudar a hacer esta ollita. Y ya que la tienen. Agarran lo mismo. Hacen lo mismo como con el queso. Agarran los frijoles. Y los ponen aquí. Ahí dentro de la bolita de masa. Y hacen lo mismo que ya hicimos con la otra. Vamos a cerrarla. No quitamos casi nada. Pasamos la bolita otra vez. Miren. Y empezamos a hacer lo mismo que ya hicimos con las manos bien húmedas. Empezamos a ir girándola. Y dándole toquecitos así de vez en cuando. Miren aquí ya se empieza a abrir. No importa. Lo dejamos. Pueden ponerle aceite. Yo otras veces le pongo aceite. Pero ahorita no quiero estar agregándole grasa desde el punto de que las estoy haciendo aquí. Solamente en el comal. Entonces pueden hacer esto también. Miren. Agarro pedacitos de más y le pongo por donde veo que se está saliendo mucho. Y ya. Ya quedó. Miren. Ahí se pueden ver los frijolitos que tiene adentro. Esta que tenemos aquí ya está cocida por un lado. Vamos a voltearla. Miren. Y vamos a hacer lo mismo con la que ya hicimos de frijol. Vamos a poner un chorrito más de aceite ahí. Le pasamos por este lado primero. Luego por el otro. Ya la dejamos ahí. Que se cocine. Esta ya casi va a estar. Ahora voy a pasar a hacer una mixta. ¿Cuál es la mixta? Queso y frijoles. Así de fácil. Y el proceso es el mismo. Agarramos la bolita de masa. Que nos quede aquí en la mano. Así. Y le vamos a hacer otra vez el huequito. Vamos a hacer la ollita. Yo le digo la ollita de barro. Para explicarme mejor. Hago el huequito. Le pongo un poco de queso. No mucho queso. Porque recuerden que ahora va a llevar mitad y mitad. Y no queremos que quede tan lleno el huequito. Porque si no después no la vamos a poder cerrar. Entonces un tanto de queso. Y un tanto de frijol. Aquí de este lado. Así. Y ya las agarramos. La agarramos. La cerramos. Si ustedes ya tienen pensado hacer de estas así. Mixtas. Pueden hacerla de diferente manera. Pueden hacer de una vez. Mezclar el frijol con el queso. Ya. Que ya tener la mezcla aquí. De una vez. Frijol y queso. Pero yo nada más les estoy mostrando. Como hacerlas. Si quisieran hacerlas en el futuro. Porque también se pueden hacer así. Mitad queso. Mitad frijol. También pueden hacerse mixtas. De las tres cosas. De queso. Frijol. Y chicharrón. Entonces. Se mezclan los tres de una vez. Y se ponen ahí en un solo traste. Para no estar utilizando tanto traste. Y tanto espacio. Y ya. Pero eso ya es a criterio. O al gusto de cada persona. Aquí miren. La mitad se ve de queso. La mitad se ve. Queso. Y aquí para acá. Queso. Y aquí para acá. Frijoles. Por eso. Estas mixtas. Si uno tiene pensado hacer. Popusas mixtas. Agarra y prepara de una vez. Lo que es el frijol. Y el queso. Pero así es como queda. Miren. Como ven. Es el mismo proceso. La misma cosa. Aquí ya tenemos una. Que ya está cocida. Muy bien cocida. Vamos a poner ahí. Donde no está tan caliente la plancha. Vamos a voltear la otra de frijol. Y por este lado. Donde ya quedó el espacio vacío. Vamos a hacer lo mismo. Como. Ponemos un poquito de aceite. Y ponemos la otra a cocinar. Y ya tenemos ahí. Lo de tres. Popusas cocinándose. Una de puro frijol. Otra de puro queso. Y una mixta. De queso y frijol. Que en si es la misma. Es la misma cosa de estas. Pero. En una sola. Pues. Voy a hacer las pupusas. Y ahorita les muestro. Les voy a preparar una. Para que vean. Cómo se sirven. Voy a agarrar la de. Queso. Porque es la primera que ya. Se. Cocinó. Ya está lista. A esta le falta un poquito. A esta también todavía le falta. Y voy a pasar. A prepararla. A esta le voy a poner. De este. Encurtido. Que tengo aquí. Porque anoche comí. Con el lote. Con la otra ensalada. Que preparé. Entonces. A esta le voy a poner. De este. La voy a agarrar con la pinza. Un ponchecito. Ya se me anda regando. Y se acomoda. Aquí. Sobre la. Pupusa. O gordita. Miren. Aquí está un pedacito de chile. Una vez que ya le hayamos. Echado la ensalada. O el. Encurtido. Encima. Le vamos a agregar la salsa. Vamos a ponerle un poquito de esta salsita. Aquí encima. Quede muy mojadita de salsa. Cita o pupusa. Y ya está lista. Para degustarlo. Para saborearla. Esto está. Riquísimo. Tienen que prepararlas. Para que ustedes. Puedan. Sentir. Este sabor. Y este olor. Del encurtido. Nosotros le decimos. Encurtido. Pero es como una ensaladita. Remojada. Agua con vinagre. Y sal. Con los días. Se empieza a cocinar el vinagre. Y toma. Un mejor sabor. Este lo hice ayer. Miren. Un poco de. Agarramos un poco de ensalada. Lo venle encurtido. Lo ponemos ahí. Y. Tenemos un buen. Un buen bocado. Riquísimo. Por favor. Prepárenlas. Y no olviden. De suscribirse. Darle like. A mis videos. Comentar. Por favor. Comenten. Que les ha parecido la receta. Si quieren que les prepare. Las de chicharrón. Por favor. Dejen ahí abajo. Si quieren saber como. Preparo yo. Las de chicharrón. Por favor. Dejen ahí. Un comentario. Y será la próxima. Que les. Vaya yo a preparar. Si. Consigo. Con este video. Unos. Que ser. Que serán. Cien. Comentarios. Les prometo. Que voy a. Y unos. Cien likes. Cien likes. Voy a. A prepararles. La receta. De como. Como hacerlas. De chicharrón. Y. Con esto. Los dejo. Amigas y amiguitos. Esto fue todo por hoy. El video. Es un poco largo. Pero. Definitivamente. No se puede hacer. Más corto. Porque. Esto es un proceso. Un poco. Largo. De como preparar. Estas pupusas. Definitivamente. No se puede hacer. En. Cinco minutos. Pero. Ojalá. Y les haya gustado. Bendiciones. A la distancia. Hasta donde se encuentren. Cada uno. Y una. De ustedes. Que me siguen. Que me ven. Gracias. Muchísimas gracias. Por su apoyo. Les quiero mucho. Cuídense. Y que tengan un lindo y hermoso fin de semana. Bendiciones. Y los veo hasta en un próximo video. Bye.